Compañeras, los vecinos de San Martín de Porres han encontrado el cadáver de un hombre aquí al inicio de este pasaje. Estamos ubicados exactamente en la avenida C, que pertenece a la urbanización Virgen del Rosario. En este momento se encuentran ya los peritos de criminalística revisando el cuerpo de esta persona, quien aparentemente sería víctima de un asalto. Lo que los testigos han comentado a la policía es que este hecho se habría producido a espaldas de este pasaje. Exactamente en este lugar se encuentra el Parque Urquiza. Hace algunos momentos ya han estado ahí peritos de criminalística y han encontrado la casaca que le pertenecería a este hombre de aproximadamente 35 años. Es una casaca ensangrentada y tiene precisamente las huellas de sangre a la altura del pecho. Los peritos han revisado también las huellas dejadas por esta persona, porque luego de que habrían intentado asaltarlo, esta persona habría corrido por este parque, cruzando todo este pasaje y finalmente su cuerpo ya no dio más y terminó desplomándose a la altura de este poste. Los peritos continúan realizando las investigaciones, no se han encontrado documentos ni alguna evidencia con la cual se le pueda identificar. Esta persona va a ser llevada hacia la morgue central de Lima. Los vecinos también han comentado que esta zona, la avenida C, en la urbanización Virgen del Rosario, es muy peligrosa. Hace pocas semanas, frente a esta calle, también encontraron el cuerpo de otra persona, quien también habría sido víctima del asalto. Alrededor del lugar no se encuentran cámaras de seguridad del distrito, sin embargo, personal de Serenazgo ha llegado de inmediato, apenas ocurrió este hecho. Esta es la información que tenemos aquí desde San Martín de Porres. Adelante, estudios.